Música Ok, estamos de camino a Macao Ustedes, dos horas y pico de... de viaje o de escuchar Music for 18 Musicians dos veces porque va a estar ahí aburrido So... Vamos a ver qué va a pasar Digo, aparte que se va a tocar el mismo repertorio pero... de consumo acá a veces como dos horas Diablo Uff Ok, ya llegamos a Macao Estamos en el... Guasiparroquia La Sagrada Familia Creo que se llama así, sí Vamos a montar ahora Es un calor de... calor de madre Vamos a montar las cosas Música 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 Nos dijeron que... El aire de Lilia ese no sirve Que trataron de arreglarlo pero no pudieron So... Dijeron que se puede tocar sin... Se puede... Pueden tocar con el Gabón Pero es preferible yo no porque si no vamos a sudar Así que... Como que hace un calor de madre aquí Así que vamos a... tratar de sobrevivir a este concierto con este calor que hace Yo creo que son las 2 y 22 Imagínate Música ¡Suscríbete! Música Música Bueno, esto parece que no quiere empezar Hay gente y no quiere empezar Ok, aquí vamos por ellos Vamos a tocar Música 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 Ok, ya tocamos, ahora vamos a ver las cosas Y nos vamos a Ponce otra vez Ok, ahora estamos de camino a Ponce Así que yo no sé si graben algo más Así que Quédense pendientes al vlog Música Señores Música 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 So, el chofer nos dejó lejos del hotel, super algaro, y nosotros tuvimos que caminar al hotel, pero estábamos básicamente cerca, pero en verdad, él cogió una ruta que era, no, ¿cómo lo digo? Una ruta, una ruta no buena, porque en verdad fue medio de un tapón, no sé, pero bueno, ahora vamos a ir a comer, porque hace un hambrije de puro. So, vamos a ver dónde vamos a comer, porque en verdad no sé, so, y parece que hay una misa, no sé, ok, la misa tú, o sea, este, no sé, parece que hay un match in mind, no, ok, so, vamos a comer una pizzería, posiblemente, bueno, mi roommate dijo que es wrong, posiblemente nos invite, so, vamos a, esperar a wrong en el hotel, a ver si le llega, si no, pero, a ver lo que pasa. Ok, ahora vamos a una pizzería misteriosa, que no sé, yo no sé dónde vamos a comer, pero, ya wrong está con nosotros, ahora vamos a seguirla, dónde vamos a comer. Ok, estamos aquí en 19 barrios, una pizzería, una pizzería, eh, súper chévere, y, espérate, que llegó un corrido de, de, el mío, del ICO, por ahí, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, sí. Oh, sí. And the private studio is in the bag, because my full entire studio at the 20. So, on the weekend, I start from 8 o'clock in the morning all the way to 4 o'clock in the morning. Straight. And the thing is, I tried to get rid of the students, and they just kept coming. Ok, voy a explicar lo que pasó, este, va a ser que se me acabó la batería del celular, entonces fuimos, comimos en el 19 barrio, creo que se llamaba, después fuimos a, ¿qué se llama? King, un cito ahí de mantecado que sabía bien bueno, yo cogí manteca de piña, bien chévere, después, ah, amigo, qué más, eh, después, eh, eh, Ron, eh, la, la que me invitó a la pizza, Ron, Ron, Ron Wayne Liu, se llama, eh, compré un pincho, y después fuimos al hotel a hablar mierda, y ahora que, que estoy cansado de un sueño de mi cabrón. Ay. Ah, bueno, ahora sí voy a parar este vlog, lo veo la próxima, suave. Chao. 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 Chao.